Y los vamos con un corrido de saludo con todo respeto que se merece para mi compa Mariano Insunza Gastelo y otro corrido de saludo con todo respeto que se merece para mi compa César Insunza Gastelo de Salvador Alvarado Sinaloa, aquí con ustedes Manuel Bogadilla, el niño de Sinaloa el corrido del compa Pedro Insunza, alias El Mayul, pura ascendencia del rancho de Buenavista Salvador Alvarado Sinaloa, amigos Pues el señor Pedro Insunza ha dejado buena historia Que para cuidar caballos nadie le pinchó la sombra Pues allá por Mexicali, tengo buena trayectoria Pues las cosas como son, pues en su lugar de origen Él era de Sinaloa, pues su historia así lo dice El compa Pedro Mayul, y ahí eran sus raíces El Zapote de los Moyas, un municipio Mocorito, fue a cuidar un caballo, por cierto que era a manchito lo pegaban al arado pero era algo ligerito y le vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi amigazo Santos Castelo Gutiérrez del rancho El Zapote de los Moyas Mocorito Sinaloa y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi compa Vicente Guzmán del rancho El Zapote de los Moyas Mocorito Sinaloa puro rancho de Mocorito amigos el dueño Marcillo Arroya y el chicharra del plateado fue en la segunda carrera fue el legado gol más claro por eso se hizo leyenda Pedro Mayo el afamado por eso después de muerto su áfodo sigue sonando del rancho de Guanavista para que les quede claro y su acta de Guamuches Pedro Insul se ha registrado y su acta de Guamuches era muy enamorado conquistó a la más bonita del Zapote de los Moyas y el Zapote de los Moyas pero su nombre es Rosita lo que quiso lo logró y el Zapote de los Moyas Mocorito y el Zapote de los Moyas Mocorito y el Zapote de los Moyas Mocorito fue Cesar también Mariano que siguieron con lo mismo con la escuela de sus padres y ella se fue de este mundo y su ausencia se le extraña pero su recuerdo vive y su acta de Guamuches